¡Ey! Hola, perdón, me habéis pillado aquí, veiéndome un colacao calentito mientras escucho música. Y es que además de estar buenísimo, huele genial. Y es que, claro, esto que estoy haciendo ahora, escuchar música, degustar un colacao calentito y saber que huele a chocolate es gracias a tres de nuestros sentidos, el oído, el gusto y el olfato. Ya sabemos por un vídeo anterior que en nuestro cuerpo tenemos multitud de receptores sensoriales y la percepción del gusto, el oído y el olfato es gracias a otros tantos de estos. En un vídeo anterior ya vimos cómo se realizaba el sentido del tacto. En este vamos a descubrir cómo funcionan estos tres. El primer sentido del que vamos a hablar es el del oído. El oído es conocido por todos porque en él se produce la audición. Pero hay una segunda cosa no tan conocida que también ocurre en el oído, y es el sentido del equilibrio. Vamos a ver en qué partes está dividida el oído y vamos a adentrarnos en él para conocer cómo funciona la audición. En el oído podemos diferenciar tres partes. El oído externo comprende desde el pabellón auditivo, lo que comúnmente llamamos oreja, hasta el final del conducto auditivo, antes de llegar al tímpano. El oído medio comprende el tímpano y la cadena de huesescillos. Por último, el oído interno está formado por el caracol y el aparato vestibular. Lo primero que nos encontramos en el sentido del oído es la oreja, o mejor dicho, el pabellón auditivo. Este recibe el sonido y lo transmite a través del conducto auditivo hasta el tímpano. El conducto auditivo está recubierto por unos pelitos y también por unas glándulas que segregan cerumen para atrapar las partículas extrañas y evitar que entren al interior del oído. El sonido hace vibrar el tímpano y esta vibración se transmite a la cadena de huesescillos, compuesta por tres huesos muy pequeños, el martillo, el yunque y el estribo, que forman junto al tímpano el oído medio. Cuando vibra, por la acción del tímpano, el estribo envía la señal al caracol o cóclea, un tubo enrollado que contiene el órgano de corti, donde se encuentran las células sensoriales, es decir, los receptores del sonido. Vamos a ver la cóclea de cerca. Dentro de esta, como he dicho, se encuentra el órgano de corti. La onda sonora provoca el movimiento de un líquido que hay en el interior de esta, que se llama endolinfa. Esta endolinfa estimula el órgano de corti, que está compuesto por células con mecanorreceptores. El movimiento de estos mecanorreceptores genera el impulso nervioso, que es trasladado por el nervio hasta la región del cerebro, donde se procesa la información auditiva. El oído está conectado también con la faringe, a través de la llamada trompa de eustaquio. Este canal permite conectar el oído medio con, como he dicho, la faringe, para así igualar la presión a ambos lados del tímpano. Por último, hablar de los canales semicirculares. Estos tienen gran importancia en el sentido del equilibrio, ya que, como hemos dicho al principio, en el oído no solo se daba la audición, sino que también se daba el sentido del equilibrio. El oído detecta dos tipos de equilibrio. Por un lado, el equilibrio dinámico. Es detectado por los canales semicirculares. Y es que la endolinfa que hay dentro de los canales semicirculares, al moverse, mueve también los mecanorreceptores que hay en el interior de estos, mandando el impulso nervioso hasta el cerebro, identificando así qué tipo de movimiento es el que está ocurriendo. Pero, por ejemplo, mientras dormimos, nuestro cuerpo también detecta la posición y, sin embargo, no estamos en movimiento. La posición del cuerpo la capta otra zona del oído llamada el utrículo y el sáculo. Esta funciona de manera muy parecida a los canales semicirculares. Hay una serie de mecanorreceptores que captan si el cuerpo está en posición vertical o horizontal, si está haciendo el pino o está montado en una montaña rusa. Primera ronda, Teresa, empiezas tú. ¿Empiezo yo? Sí, dale a la ruleta. Vale. Desde allí, vamos. Una, dos y ya vamos, más fuerza. Es que pesa. Parece como un pepino, una lechuga. Eh, apio. Muy bien, Teresa, apio. ¡Uf! Una endivia. Parece queso. Pues no, no es queso. Me lo ha pescado, pero... Venga, yo pescadito. ¡A tú! Muy bien, Teresa. Esto es carne, que huele a carne. ¿Qué carne? De tender a... Pues no vas mal. Exactamente el solomillo. Al solomillo. ¡Todo! Mmm, harina, huevos, azúcar, mmm, vainilla. ¡Uy, y un toquecito de limón! ¡Guau! ¿Hueles todo eso? ¡Qué pasada! Que nuestra madre esté cocinando y que nosotros desde la distancia podamos saber qué es lo que está cocinando en ese momento es gracias al sentido del olfato. Desde pequeños hemos aprendido los diferentes olores que hay y somos capaces de identificarlos. Vamos a ver cómo se produce la percepción del olfato. El sentido del olfato se encuentra dentro de las fosas nasales. El olfato es estimulado por sustancias químicas disueltas en el aire. Estas activan a las células quimio-receptoras de la pituitaria amarilla conectadas al vulgo olfatorio. Estas células están capacitadas para ser activadas con determinados olores enviando la información al cerebro dependiendo del tipo de olor. El sentido del gusto al igual que el del olfato depende de quimio-receptores. Estos quimio-receptores están ubicados por toda nuestra boca pero más concentrados en la lengua. Cuando comemos sustancias químicas son disueltas en nuestra saliva y estas son captadas por las papilas de la lengua. Vamos a ver cómo. El sentido del gusto como hemos dicho reside en la lengua. En la superficie de esta se encuentran los quimio-receptores que captan las sustancias químicas disueltas en la saliva. Estas células que captan los sabores se encuentran dentro de la lengua en las zonas llamadas papilas gustativas. Hay papilas que serán estimuladas por unos sabores y papilas que serán estimuladas por otros. De hecho hay zonas de la lengua que tienen más concentración de unas papilas para un sabor que otras. Dentro de estas papilas como hemos dicho se encuentran organizados en botones gustativos las células gustativas las cuales captan el sabor de las sustancias químicas disueltas en la saliva y lo transmiten hasta el cerebro para ser reconocidos. Visto olfato gusto oído y tacto nos queda por hablar de un sentido importantísimo la vista. Esta es bastante más compleja por lo que haremos un vídeo exclusivo para ella así que con la vista nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¡Gracias!